Saludos, saludos Buenos días, buenos días Desde aquí, desde un rancho, aquí en Durango, Durango ¿Cómo le va mi gente? ¿Cómo le va mi compadre el venado? En la sierra muy a gusto, ah pues aquí fue, aquí fue, en este mismo pedazo Vean los videos para que vean, chequen el video que les estoy diciendo de aquí fue ¡Vámonos! Y eso escondido el manteca ese Para todos y para todos ¿Cómo extrañamos a la viejana? La extrañamos mucho Mucho, mucho lo extrañamos Ni se imaginan cuánto lo extrañamos Pero por si modo, tenemos que seguir adelante y echarle ganas y no olvidarlo, siempre recordarlo nomás Siempre, siempre recordarlo No quiero dar la cara También lo extraño Manita arriba, ¿quién extraña a la Gilbertona? Manita arriba, ¿quién extraña a la Gilbertona? Así nomás Y van a aparecer un montón de manitas Manita Ahí está, miren Ahí están las manitas arriba Así es Lleva a tu rancho en la antena Sí, pues allá se la A veces que se la pasa por allá Ocupado el hombre, pero Ya menos Gracias, gracias Miren, todos manita arriba Mira, qué chulada Todos extrañamos a la Gilbertona Todos la extrañamos mucho Claro que sí Claro que sí Ya vamos a empezar ahí los Vamos a empezar ahí ya La La capilla Hoy llegó Culiacán, primeramente Dios Ahora mismo me comunico con el Arquitecto Para empezar ya con eso Si Dios quiere Gracias por estar aquí Gracias por seguir apoyando Gracias, gracias a todas y a todos Este Voy a Ya que muevan las cosas de la Gilbertona Y eso, ya que empiezo a moverlas Y eso ahí Voy a agarrar unas cositas Y pues a lo mejor vamos a rifar Alguna que otra prenda Para los seguidores y seguidores de Gilberto Alguna que otra prenda Vamos a Vamos a sortearla Para que estén enteradas Y enterados Para todas aquellas personas Que sean seguidores Primeramente de Gilberto Que sean fanáticos de Gilberto Y que Y que gusten que Que hacen con alguna cosa Pues ahí Ahí vamos a sortear Una que otra cosa Más adelantito No, no se me desesperen Y tampoco coman ansias Tranquilonas, tranquilones ¿Listo? Vámonos pues Plebada Pues vamos a seguir el camino Los quiero mucho Ya se las hago